Hoy es un día de emociones encontradas ya que cerramos un capítulo significativo en nuestras vidas. A mis colegas, gracias por cada risa compartida, cada desafío superado juntos y cada recuerdo que guardaremos siempre. Hemos crecido académicamente y hoy celebramos el fruto de nuestro esfuerzo y dedicación. Una vez más, alegre de entregar a la sociedad un grupo de 106 bachilleres que convencida estoy muy preparados para enfrentar los desafíos que les ofrece el otro estilo de vida que van a seguir nuestros jóvenes. ¿En qué carreras se han graduado los jóvenes hoy? Los 106 jóvenes están en la carrera de contabilidad de TICS, que es informática, y ciencias, y bachillerato en ciencias. Felizmente todos cumplieron con los requisitos que el Ministerio de Educación ha impuesto. Se sujetaron a los debidos protocolos y todos los 106, felizmente graduados hoy, bachilleres de la República. Apreciados docentes, expreso un profundo agradecimiento por brindarnos sus enseñanzas a todos y cada uno de los estudiantes que conformamos la unidad educativa Ciudad de Girón. A lo largo de estos años, su dedicación, su paciencia y sabiduría han sido faros en nuestro camino académico, guiándonos con cariño y devoción. Cada lección no solo fue una oportunidad para aprender, sino también para crecer como seres humanos. La institución ha sido un espacio donde hemos forjado amistades duraderas. Descubrimos nuestras inclinaciones académicas futuras. Llevaremos con nosotros no solo los conocimientos adquiridos, sino también los valores y lecciones de vida. Para mí, primero, una alegría de contar con un grupo ya de bachilleres de la República. Desearles éxito, que no se detengan. Hoy, gracias a Dios, gracias a las universidades, han ofrecido muchas becas. Nuestros jóvenes, un grupo numeroso, accedieron a estas becas. Y los que no, pues, por favor, que sigan adelante. Hoy la educación es el paso al éxito. No podemos detenernos, queridos jóvenes. Y, pues, para los nuevos que vienen, bienvenidos. Desde ya, bienvenidos a la ciudad de Girón. Que les esperamos con los brazos abiertos. Y Dios quiera que sigamos con esas mismas ganas de ofrecer la calidad y la calidez que tanto se pregona. Disfrutemos este final que da vida a un nuevo comienzo para prosperar como excelentes ingenieros, abogados, médicos, políticos, empresarios, etc. O lo que el destino depare para cada uno de nosotros en el futuro. Progresemos como seres humanos. Llevemos con nosotros las lecciones aprendidas. Y afrontemos el futuro con esperanza y determinación. ¡Gracias!